¿De qué vale tu mirada si no me miras con cariño? ¿De qué vale este amor si no es correspondido? Nada me eches tu sonrisa, sino porque es mi alegría Mi corazón no merecía una mujer tan valiosa Eres bella, ya no sé como la flor, eres bella Y no tiene su esplendor, en el dolor de su cabeza No me he decidido olvidarte, me voy de aquí Voy a dejarte, esperando a nunca darte Para que te invite a ser suave No seré más tu mentira Ya me marcho aunque te quiero Perdona si eres padre y me No te dejo ni un beso No te dejo ni un beso Porque solo me gustaría En cuidarme tus credencias Para yo caer de nuevo Y sin ver tu no vuelvo Pienes Bella, ya no sé como la flor Tú eres bella Y no tiene su esplendor En figure quand'la y su pureza He decidido olvidarte Me voy de aquí Voy a dejarte Es mi amor y un galante, porque mi vida se resumió.